muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en torgast en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo abrir los dos tipos de cofres que se encuentran en su interior vamos a ver los trucos necesarios para que lo sabráis siempre vamos allá el primer tipo de cofres que podemos encontrar en torgast es este que tengo detrás mía es un cofre con cuatro cadenas y delante suya cuatro calaveras con cuatro colores totalmente diferenciados cómo se abre este cofre sencillo cada cadena tiene asociado una de estas calaveras y un color por lo que se desbloqueará la cadena cuando pongamos el color adecuado en dicha calavera por ejemplo esta cadena que corresponde a esta calavera vamos a buscarle el color asociado en este caso es el verde pues veis que se desbloquea la cadena tenemos que buscar el orden de colores necesario para desbloquear el resto de cadenas ahora que tienen estas calaveras de común para todos los cofres que vamos a encontrar en torgas de este tipo porque los colores van a ser diferentes la combinación va a ser diferente y el orden puestas de las calaveras que ahora veréis por que también seré será diferente pues bien hay una calavera que cambia solamente su color al ser pulsada que en este caso es esta vale hay otra calavera que cambia el de su color más el de al lado uno uno extra que en este caso es esta vamos a darle y veis que cambia el suyo y el de al lado veis que lo va cambiando hay otra calavera que cambia el suyo y el de los más que en este caso en esta combinación es esta calavera veis cambia el suyo y el de los otros dos y hay otra cuarta calavera que cambia el suyo y el de todos los demás los otros tres aquí lo tenemos vale sencillo una calavera que solamente cambia el suyo otra calavera que cambia el suyo y el de otro otra calavera que cambia el suyo el de dos más y otra calavera que cambia absolutamente todo cuál es el truco sencillo tendremos que darle en primer lugar a la calavera que cambia absolutamente todo los cuatro en este caso es esta de aquí vamos a darle hasta que se desbloque su cadena ahí está desbloqueada su cadena vale este es el paso necesario ya hemos visto que se desbloquea este se ha desbloqueado esta también que hemos tenido suerte pero imaginaros que no tenemos desbloqueadas esta que se ha puesto el color morado pues bien nos vamos justamente a la del color morado a la que cambia tres calaveras cambia la suya y el de dos más y vamos a darle hasta que cambia hasta que cambia su cadena y se quite ahí se ha quitado hemos dado la de cuatro hemos dado la de tres ahora vamos a darle a la de dos hasta que se quite su cadena vamos a darle y ahí se ha ido su cadena veis la de cuatro la de tres y la de dos y ahora solamente nos queda la de uno le damos hasta que se quite la cadena y ya veis que se desbloquea el cofre es muy muy sencillo podéis tener suerte y a medida que vais dándole a la combinación se desbloquean otras cadenas como me ha pasado a mí al inicio pero ya habéis visto que hemos cambiado la de la de aquí al lado la que desbloquea tres igualmente para que veáis que se vuelve a desbloquear y no hay ninguna ciencia dicho esto posiblemente tenéis que darle al cofre coger y desbloquear vuestro poder en cuestión el segundo tipo de cofres que podemos encontrar en torcas es este es asociado a un sistema de palancas simplemente tiene una cadena y cuatro palancas delante de él tenemos que encontrar la combinación de las palancas para abrir este cofre es muy sencillo tenemos que saber cuál es la combinación si palancas arriba o palancas abajo para que se desbloquea no tiene mucha más ciencia tenéis que seguir el patrón que os dejamos aquí en el vídeo que está saliendo en la imagen hay 16 combinaciones posibles y simplemente seguirlo el cero significa que la palanca estaría hacia abajo vale justamente lo que esté haciendo ahora mismo y si el 1 es significa que la palanca está hacia arriba como estudiando ahora mismo vamos a empezar a hacer los patrones vamos a bajar todos que sería el 000 los cuatro ceros perdón se me queda todo uno el otro sería simplemente que levantemos uno que sería el de aquí de la derecha este nada ahora sería este tampoco este tampoco me da a mí no va a ser tan rápido no va a ser tan rápido como como pensaba ahora estos dos vamos allá no ahora justamente sólo el de aquí este no este y este tampoco los bajamos para porque es quedó ese porque la siguiente combinación es con esta no con esta tampoco bajo todos y subo esta no quedó esa y subo esta tampoco se va a resistir se va a resistir al final subo esta tampoco este nada se nos vamos a ir al final con los últimos combinaciones en serio esta tampoco o sea te vas a ver de mí va a ser la última va a ser la última en serio no va a ser la última vamos hacia arriba ay por favor la última la última combinación ha sido la la buena pues bueno simplemente ya veis que tenéis que que seguir el orden de combinaciones no tiene más seguís la la imagen palancas arriba y palancas abajo así hasta que la abráis no tiene más ciencia la de los colores sí que tiene algún truco pero esta es seguir los 16 patrones posibles y ya estaría ya podríais abrirlo y obtener vuestro poder no tiene absolutamente nada más y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y os haya gustado si es así dar a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos chao 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 Gracias.